¿Por qué hace tanto calor? Hola amigos, ustedes ya me conocen supongo y si no pues visiten los videos anteriores. Se preguntarán qué pasó con mi bufanda o esas cosas raras que traigo en el brazo regularmente. Bueno, solamente tengo algo que decirles. El calor está insoportable. ¿Cómo se supone que lo hacen las personas normales para estar allá afuera soportando este clima? En serio, yo no puedo, yo no quiero salir. Mejor me espero que el sol se oculte. Ah, pero sin embargo, el día de hoy necesito salir. Se me acabaron las piñas. Y sin piñas, no sé qué hacer. Es decir, piñas. ¿A quién no le gusta la piña? Así que chicos, voy a salir. Voy a salir a enfrentar ese infierno de allá afuera. Y ustedes tendrán que acompañarme en esta misión. Imposible. Bueno, no imposible, pero muy difícil de cumplir. Así que vayamos por las piñas. Muy bien, debo ser rápida y correr lo más pronto posible para llegar a ese edificio del cual aprovecharé toda su sombra. Después, cuando pase el taxi, debe que apresurarme para tomar el asiento del lado derecho y evitar que el sol me derrita. Bien, aquí voy. En 3, 2, 1. ¡Fuera! ¡Ay, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! Mejor, mejor le llamo a Itz o a Hinashi para que me traigan las piñas. Oh, me espero que oscurezca.